Dice, todos eran fans tuyos, y esto es a ti Ñejo, pero ¿por qué tú todo lo ves como un chiste? Por eso te quedaste. ¿Me quedé dónde? Tú le preguntas al pana. ¿Tú piensas que Héctor Labo se quedó como yo, o qué tú piensas de él? Hay mucha gente que piensa que tú te quedaste, o sea que no... No, y él me contesta, no, Héctor Labo, un duro Héctor Labo, muchachos, ¿cómo tú vas a mencionar Héctor Labo? Y yo le digo, tú sabes que Héctor Labo se tiró a un edificio porque tenía un concierto en Puerto Rico, y era él y Jaibarrete y un par de gente, pero había un concierto al frente, en otro lado cerca, y el pari de ellos se cocotó, y le apagaron los micrófonos, ¿entiendes? Entonces, Ismael Rivera también, me acuerdo que yo tenía un problema en el oído, y fui a Carolina, me atendí a un doctor, y él empezó a hablar, porque supo que era cantante, y qué sé yo qué, y me empezó a hablar, no, que Ismael Rivera, no sé si de expresión, pero que Ismael Rivera perdió la voz a los últimos, y no podía cantar. Ismael Rivera perdió la voz a los últimos, hay una entrevista en YouTube, tienen que verla, donde le preguntan que ya haya cuatro o cinco años, perdió la voz, nunca pudo recuperarla, tener como unos quistes de la garganta, y se le hizo completamente difícil, Ismael Rivera recuperarla, y lamentablemente se jodió, nunca pudo volver a los escenarios. Entonces, eso que estamos hablando, ese comentario, porque eso es de un cabrón de cien comentarios, ¿entiendes? Pero uno, siempre tiende a fijarse en el único cabrón que te critica, pero lo que pasa es que yo quería, y Capito te lo envié, porque yo quería, porque es que a mí sin cojones me tiene, porque yo te lo he dicho mil veces, y vuelvo y lo repito, pero lo que yo digo es que los artistas, como que es muy accesible ahora, decirle, a cualquier cabrón le escribe un cantante, ah, está apagado, ah, está, cabrón, y eso que yo estoy cómodo, o sea, que yo estoy chévere, ¿entiendes? Ahora en mi taller estaba hablando con J Balvin, y no debería decirlo, pero un tema que yo subí, un preview, que tengo una canción que no hace como cinco años, y lo puse, y él me escribió, diálogo, y me puso, este, porque el video se dañó, lo voy a volver a grabar, y me dice, ojalá y no te guste el video, porque papi lo usó pa' sencillo mío, este, y yo me emociono, ¿entiendes? Porque J Balvin es J Balvin, pero que, son gente que están pendientes a uno y que, y sabes, y se la dan a uno. O sea, que tú te molestas con el hecho de que hay gente que simplemente porque, porque ellos piensan, que tú no estás en el mismo, que no, que, o sea, ellos piensan, y obviamente tú sabes muy bien, o sea, tú eres un artista que te han mantenido, pero obviamente esto es cíclico, hay artistas que van a subir y hay otros que se van a mantener, ¿cómo tú consideras que tú estás ahora mismo? No, yo no me molesto, lo que pasa es que hay que educar a la gente porque, ¿sabes? Porque mucha gente que son artistas, los frutas, los frutas, los frutas, ¿entiendes? Que ven un cabrón, te dicen, ah, está apagado esto, los otros, ¿sabes? Porque lo que yo, ¿sabes? Lo que, te quiero entender a la gente que no pueden poner, a los artistas no se pueden poner de norte, a Balboni, o a Noel, o a Nicky, o a J Balvin, de norte, ¿entiendes? Para tú decir que estás pegado, estás pegado, esos son, la otra vez te lo dije, yo creo, esos son fenómenos, ¿entiendes? Es como decir que Michael Jordan es el único que, el único duro porque, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y todos los demás, ¿entiendes? No, no, pero claro, yo creo que todo el mundo sabe, pero a ti lo que te encojona es que ahora la gente tiene el acceso a poder decir al artista, eres un mierda, cuando el artista no es un mierda. Exacto, y yo no me, o sea, yo no me frustro, hay veces que decimos, ya estos cabrones, como el Guayna, ¿te acuerdas cuando el Guayna tú lo entrevistaste? Y el Guayna te dice que tenía que decirle a la mamá, mira mamá, yo estoy pegado, ¿entiendes? En México, mira esto, mira los conciertos, ¿entiendes? A ver, porque hay gente que piensa que todo el mundo tiene que estar pegado al nivel de, ¿entiendes? O que todo el mundo tiene que tener un jet privado, o que todo el mundo tiene que tener un Bugatti, ¿entiendes? Y no es así, ¿a ver? Eso, eso mismo, eso mismo te quiero preguntar, Ñejo. ¿Por qué? Porque ahora es el, el, la nueva moda es decir, ah, no le llegas a Bad Bunny. Ah, eh, o sea, hay que realmente tener los números de Bad Bunny para que te vaya bien o decir, ah, que, que, que cabrón tú suenas. O sea, si no llegas al nivel de los números de Bad Bunny, eres un mierda. Exacto, hay mucha gente que, entonces lo que, a mí, ¿sabes? Me molesta y me, ¿sabes? No es que me, pero yo pienso en los demás, vio, cabrón, ¿sabes? Usted está frustrando, entonces muchos chamaquitos están, se meten en la cabeza, o sabrá de lo que disparate hacen, para poder llegar al nivel de, ¿entiendes lo que te quiero decir? Imagínate un chamaquito cantante que no tenga, pero que para verse bien o para que no, y su capacidad va a meterse a vender kilos, ¿entiendes? Para poder llegar a esa posición y buscarse un problema, porque quiere aparentar, ¿entiendes? Al punto que te quiero llevar. Claro. Y estos son fenómenos, ¿entiendes? Son fenómenos, Michael Jordan es un fenómeno, pero está todos los demás que juegan baloncesto que son duros, ¿entiendes? Igual, tú puedes estar bien pegado y no llegar a cobrar lo mismo que cobran, ¿entiendes? Puedes hacer lo mismo, puedes tener mejor música, puedes tener, pero esos son fenómenos que pasan, ¿entiendes? Hay un montón de gente que le meten y están musicalmente duros como Bas Bono, como Manuelo, como los otros, pero lamentablemente no van a llegar a cobrar lo mismo, no es porque no le metan, es que son circunstancias, son cosas que pasan. Pero volvemos, eso lo sabemos nosotros, pero el público, ¿tú crees que lo hace por joder o lo hace porque simplemente ellos entienden que si no tienen los números de Bas Bono y no están en esa liga, eres un mierda?